Hola a todos, bienvenidos a este video, gracias por acompañarme el día de hoy. En esta ocasión de forma muy muy resumida, les voy a platicar un poco de la historia de los levantamientos jacobitas. Estos fueron sangrientos enfrentamientos que cambiaron la historia para siempre y estuvieron caracterizados por ciudadanos descontentos, actos de gran valentía, pero sobre todo errores tácticos. Antes vamos al inicio del conflicto y es que durante siglos Inglaterra y Escocia fueron dos reinos totalmente separados con gobiernos independientes que como buenos reinos vecinos constantemente se enfrentaban el uno contra el otro por diferentes motivos y en diferentes batallas. Estas le causaron estragos a los dos reinos, así que en algún punto esta peligrosa y frecuente rivalidad llevó a los reyes de ambos países a firmar acuerdos de paz y procuraron terminar los conflictos con uniones matrimoniales. Hubo una que cambiaría la historia y esa fue la de Margarita Tudor, hija del rey inglés Enrique VII, quien acordó la unión de su hija con el entonces rey de Escocia, Jacobo IV. La boda se celebró en el año 1503 y tenía un propósito muy claro que era terminar con siglos de conflictos armados, aunque interiormente en Inglaterra se esperaba que Margarita diera luz al heredero escocés, quien por tener sangre real inglesa algún día podía tener descendientes que unirían los dos reinos y se pensaba que de ser así Escocia se vería absorbido por Inglaterra, que en ese momento era considerado un reino más grande y poderoso. La unión matrimonial de Margarita no extinguió todos los problemas entre las naciones, pero Margarita se dio a luz al futuro Jacobo V de Escocia. Él a su vez tuvo una sola hija legítima llamada María Estuardo, quien fue coronada reina de Escocia. Ella había sido acosada desde su nacimiento prácticamente por el rey inglés Enrique VIII, quien esperaba que ella se casara con su hijo y heredero, el futuro Eduardo VI, para que se unieran ambas naciones bajo el dominio inglés. Obviamente los escoceses, principalmente la madre de María, se negaron a este arreglo y prefirieron seleccionar a Francia, así que enviaron a María para que se casara con el futuro rey Francisco II. Ese matrimonio no tuvo hijos y María quedó viuda siendo muy joven, por lo que volvió a Escocia, donde se volvió a casar y dio a luz al futuro Jacobo VI de Escocia. Mientras tanto en Inglaterra habían pasado muchas cosas, ese país había roto con la iglesia católica romana, más específicamente el rey Enrique VIII. Él no pudo conseguir la anulación de su matrimonio con su entonces reina Catalina de Aragón, así que terminó cualquier relación que hubiera tenido con Roma y desde ese momento Inglaterra comenzó a ser un país mayormente protestante. Aquí voy a hacer un paréntesis. Hay muchas diferencias entre católicos y protestantes, aunque básicamente ambas pertenecen al cristianismo. Sin embargo, aquí lo que afectó fue la cuestión política y es que los católicos creen y obedecen al Papa y al Vaticano como institución, mientras que los protestantes basan su creencia en la fe y no obedecen a la institución como tal. Así que esta era la diferencia, era más una cuestión política que una cuestión de fe, que además de política también fue una cuestión bastante sangrienta porque se obligó a muchas personas a convertirse, hasta que eventualmente Inglaterra se volvió mayormente protestante. Otras consecuencias de esta situación es que la hija del segundo matrimonio de Enrique VIII, Isabel I, la reina virgen, no fue reconocida por la iglesia católica como una hija legítima, por lo tanto los reinos europeos que eran católicos, como Francia o España, no la reconocían como la legítima reina de Inglaterra. El matrimonio de sus padres nunca fue reconocido, así que ella era percibida como ilegítima. Estos reinos católicos, en cambio, reconocían a María Estuardo que era católica y era nieta de Margarita Tudor como la legítima reina de Inglaterra. Esto llevó a que María terminara enfrentada con Isabel I y al final María Estuardo terminó ejecutada y su trono escocés quedó en manos de su hijo Jacobo VI de Escocia. Su hijo heredó los derechos que tenía su madre al trono de Inglaterra y se colocó como el siguiente en la línea de sucesión al trono de Inglaterra, solo por debajo de la reina Isabel I, quien nunca se casó ni tuvo hijos legítimos, por lo tanto a su muerte, el heredero a la corona fue Jacobo VI Estuardo, el hijo de María Estuardo. Fue de esta manera que Inglaterra y Escocia quedaron gobernados por el mismo hombre, a quien en Escocia identificaron como Jacobo VI, mientras que en Inglaterra se le llamaba Jacobo I. Él gobernó sobre ambos reinos y en ese momento Escocia no se anexó como tal a Inglaterra, sino que en teoría se mantuvieron como reinos independientes, pero en la práctica Jacobo, que era protestante, comenzó a unir a los reinos bajo el mismo sistema de gobierno y el aspecto religioso. Su descendencia continuó con el proceso y poco a poco Escocia cayó ante la influencia inglesa, se convirtió así en parte del dominio inglés y como se había pensado, Escocia terminó siendo absorbido por Inglaterra, a pesar de que ambos estaban siendo reinados por reyes de origen escocés. Esto provocó un desastre tanto en el aspecto político como en el aspecto religioso. Las primeras rebeliones en Escocia estallaron y la tensión fue creciendo a medida que reyes Estuardo desfilaban por el trono. Poco a poco se dieron varias divisiones y conflictos muy serios que incluso amenazaron la monarquía como sistema en los reinos. Las cosas se controlaron hasta que llegó al trono Jacobo VII de Escocia y II de Inglaterra. Jacobo se convirtió al catolicismo, lo cual obviamente no le agradó al sector protestante. Esto sin embargo le encantó a los ciudadanos católicos que se habían visto desfavorecidos y olvidados, especialmente los escoceses. Jacobo tenía únicamente dos hijas vivas de su primer matrimonio, María y Ana Estuardo. Ellas eran protestantes, lo que lo animó a buscar el anhelado heredero masculino, así que se casó por segunda vez con María de Modena, una mujer católica, con quien tuvo un heredero llamado Jacobo, a quien identificaremos como el viejo pretendiente. En ese momento los niños, aunque fueran menores en edad, tenían preferencia en la línea de sucesión sobre las mujeres, así que legítimamente Jacobo, el viejo pretendiente sería el heredero al trono. Sin embargo, él por ser católico fue rechazado y de hecho el rey Jacobo fue expulsado del trono y exiliado durante la llamada Revolución Gloriosa, en donde sus hijas, María y Ana Estuardo, fueron colocadas como las herederas. Primero reinó la mayor María junto a Guillermo de Orange, su esposo, quien se encargó de terminar con cualquier rebelión que estuviera intentando devolverle la corona a su suegro. Es justo en esta parte de la historia donde surgen los famosos Jacobitas, que apoyaban a Jacobo y sostenían que él era su único y legítimo rey. Él, a pesar de intentar recuperar su corona, fracasó y murió en el exilio en el año 1701, pero entonces su hijo, conocido como el viejo pretendiente, fue considerado el legítimo rey por los Jacobitas, cuyo movimiento crecía a pasos agigantados. Aunque, por desgracia para ellos, esto no impidió que oficialmente en el año 1707, Escocia e Inglaterra quedaran oficialmente unidos, además de otros territorios que había conquistado Inglaterra. Poco después, oficialmente también se eliminó de la línea de sucesión a los miembros no protestantes de la familia real, entre los que estaban Jacobo y sus descendientes, quienes técnicamente deberían haber estado en los primeros lugares, pero bajo esta nueva reforma quedaban excluidos. Pero aunque esta reforma cumplió con su cometido político, también causó un gran descontento, no nada más en los ciudadanos católicos, sino también en los protestantes, porque hasta entonces la gente había aceptado que los reyes tenían el derecho divino de reinar, y no les gustó que ahora se dijera que el parlamento iba a decidir al rey, o que iban a comenzar a poner ciertas reglas o restricciones, porque ellos consideraban que el parlamento tenía intereses banales. A esto también hay que sumarle que muchas minorías no tenían derechos, y poco a poco muchas personas se fueron uniendo a los Jacobitas por diferentes razones. Ya en ese punto, no nada más eran escoceses, también eran irlandeses e ingleses, y como les dije, no nada más eran católicos, también eran protestantes. En Gran Bretaña, las dos hijas protestantes de Jacobo reinaron, pero no dejaron descendientes. Fue en ese momento que se estableció que el trono iba a pasar al siguiente miembro protestante de la familia real que tenía un reclamo más tenue. Ese era Jorge I de la Casa Hannover, quien era descendiente de los Estuardo por su madre, quien por matrimonio ya no pertenecía a la familia Estuardo, sino a la Casa Hannover. La coronación del primer Hannover como rey inglés provocó que las revueltas se volvieran más constantes, y el exiliado Jacobo, el viejo pretendiente, intentó reclamar la corona dos veces. La primera vez fue en el año 1708, y la segunda en el año 1715, tuvo un gran poder de convocatoria, y de hecho en el año 1719, los Jacobitas encontraron un aliado en España, y continuaron las rebeliones que siempre lograban ser sofocadas por el rey en turno. El viejo pretendiente tuvo un hijo, el príncipe Carlos Estuardo, a quien identificaremos como el joven pretendiente. Carlos comenzó a reclamar el trono en lugar de su padre, y obviamente fue reconocido por los Jacobitas como su legítimo rey. Fue así que Carlos comenzó a buscar apoyo, principalmente en el gobierno francés, donde obtuvo una promesa de apoyo militar. Fue así que Carlos navegó de Francia a Escocia en julio del año 1745. Una vez en Escocia, él dependió en gran medida de la suerte y el elemento sorpresa. El 19 de agosto se marcó el comienzo oficial de la rebelión, y el pequeño ejército Jacobita marchó hacia la capital escocesa de Edimburgo. Esta se rindió el 17 de septiembre, y solo cuatro días después, Carlos logró una inesperada y rotonda victoria contra las tropas del ejército británico en Prestonpans. A principios de noviembre, el ejército Jacobita entró en Inglaterra y tomó Carlysley. Fueron así reuniendo cada vez más apoyo, y en diciembre el ejército Jacobita ya contaba con unos seis mil hombres. Se acercó a Londres, pero en lugar de seguir adelante y tomar Londres, en un consejo de guerra, Carlos fue superado en número por sus comandantes escoceses, y para su disgusto el consejo decidió que el ejército debía volver a Escocia. Desperdiciaron una oportunidad única de tomar la capital. Entre enero y marzo del año 1746, con un ejército casi duplicado en tamaño, Carlos y sus hombres consiguieron otra victoria contra el ejército británico. Sin embargo, un ejército más grande también requería más provisiones, y las victorias no alimentaban a nadie. Carlos necesitaba desesperadamente dinero para alimentar y mantener sus tropas. Francia le envió ayuda económica, la cual sin embargo fue interceptada en marzo, y al quedarse sin dinero ni apoyo futuro, todo se volvió un desastre. Se les estaban acabando los recursos y el ejército británico se había recuperado y además estaba por alcanzarlos. Los Jacobitas no se ponían de acuerdo sobre si debían pelear o no, pero al final se enfrentaron a los británicos en la batalla de Culoden el 16 de abril del año 1746. Esta terminó siendo una derrota sangrienta para los Jacobitas, aunque no definitiva porque todavía estaban otros grupos listos para un ataque, pero sin control ni organización ya no se pudieron recuperar y al final esta derrota, que fue una verdadera masacre, terminó la causa y para Carlos sus aspiraciones a reinar. Él huyó de las fuerzas británicas, según algunos, para reclutar más apoyo en Francia, pero según otros solo para salvar su vida abandonando sus tropas. El resultado al final fue el mismo. Carlos, vestido de mujer, terminó yendo al exilio, desde donde intentó lanzar varios ataques, incluyendo uno para matar al rey británico. Se dice que consideró también la idea de volverse protestante para recuperar su derecho a reinar y esto poco a poco le fue quitando aliados. De hecho, durante sus últimos años de vida, él se volvió desesperado y explosivo, perdiendo sus aliados más cercanos y el poco apoyo que le quedaba. Murió en Roma en el año 1788, según todos los informes, amargado y aturdido por la bebida. Él tenía un hermano menor, Enrique X, pero no hubieron más rebeliones y los descendientes de la causa Jacobita no realizaron ningún reclamo al trono de nuevo. El gobierno británico hizo lo propio y evitó cualquier posibilidad de que ocurriera otra rebelión. Para ello, comenzó a incautar propiedades, prohibió costumbres de las tierras altas en Escocia, incluyendo el uso de las faldas tradicionales, eliminando así muchas de sus tradiciones o sus costumbres y controlando mejor las reuniones que se daban en esos lugares. Y pues esa es de forma resumida un poco de la historia detrás de los levantamientos Jacobitas. No les platiqué todos los levantamientos ni todas las batallas, me quise ir a lo más importante para que ustedes pudieran entender qué es lo que hay detrás de estos levantamientos, que la verdad es algo muy interesante porque no es que ellos pelearan una sola cosa. O sea, ellos lo que querían era sí restaurar a cualquiera de los Jacobo o incluso a Carlos para que estuvieran en el trono. Pero había muchos intereses involucrados. Como les dije, había ciudadanos escoceses, irlandeses, ingleses, protestantes, católicos y había muchos intereses. Había muchos que no estaban contentos. Los últimos reyes Estuardo no habían sido populares, que se habían visto afectados por diferentes razones. O sea, no había una cosa en común que pudiera ser la religión o la nacionalidad, sino que había diferentes motivos para cada persona. Por eso es que es tan interesante el caso de los Jacobitas, que al final hallaron una causa en común y entonces ellos lo que querían pues era quitar a los monarcas. Sobre todo esto empeoró cuando llega la casa a Hannover. Esto es algo que ustedes pueden ver, digo, tomando en cuenta la parte del viaje del tiempo y el romance en una serie que se llama Outlander. Y ahí cuentan esto precisamente. Te platican un poco de los clanes, cómo se empieza a formar pues las rebeliones. Les digo, trae el toque de fantasía, pero en general la verdad es que es una buena representación. Y es un tema muy muy interesante, chicos. Es muy complejo porque hay mucha historia de fondo. Entonces, pues sí, la verdad es que es muy muy interesante. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias. Gracias.